ATENCIÓN ERA ¿Quién tiene ganas de fernas? ¡Quién tiene ganas de fernas! ¡Quién tiene ganas de ferias! ¡A todos con la mano arriba! ¡Amén, Amén, Amén! ¡Que se note, que se note, que se note! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba A ver esa bella La mano arriba que no se diga Una mano arriba, la mano arriba, la mano arriba A ver esa bella ¡Gracias! 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 ¡Ya ven! ¡Egui, yangi... ¡Ya ven! ¡Aguien qui te va a hacer este hotel, qui te va a hacer este hotel! ¡Ya, va, 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 va! Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién quiere dar el límite? ¿Quién la quiere? A ver, esa beña, a ver, esa beña Ahora sigue, ahora sigue, ahora sigue Esto se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Sí El puño arriba, el puño arriba, el puño arriba El puño arriba que no se diga Y apriétense Eso se mueve ¡Pagamos, caramos!